Música Tanta depredación que hay en el mar y este cambio de ambiente de la corriente del niño que estamos esperando, ojalá que se mejore porque en esas aguas internacionales sí veía especies de perico que está ahí a buen porte, para bueno para irlo a capturar porque ahorita no podemos irlo a capturar porque está en tiempo de veda. Ahorita, ahorita no hay nada, ahorita la gente está traiendo dos cajitas, una cajita es bonita, es negocio más por los gastos, por los gastos muy bravos. Música Paseo, 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 paseo. Música 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 Música